Mami, deseas un amor diferente, déjame decirte que tú eres una mente, eres bien inteligente Yo lucharé, es el chico naturalmente en el mic, estrenando Y te deshidraté como así, en una tarde, yo te di la mano y para mí eso fue un placer Te analicé y tú me analizaste, y luego nos dimos cuenta que somos la diferencia Después de ahí yo empecé a meterte en mente, de forma decente, de forma inteligente Centrando mi mirada en ti profundamente, y metiéndote en mi acogedor ambiente Ya la confianza estaba fluyendo, y el bien cada día iba creciendo Con todo y eso tú no estabas creyendo, siempre decías malos músticos te están moviendo Pero yo para nada me rendí, muchos estaban por ti, y entre cosas raras no comprendí Solo había una cosa que nunca confundí, que algo único en la vida quería solo para ti Un amor diferente siempre has tenido en mente, y eso yo lo sé Porque te gusta estar conmigo, y cuando otro se acerca lo ubicas como amigo Un amor diferente siempre has tenido en mente, y eso yo lo sé Porque te gusta estar conmigo, y cuando otro se acerca lo ubicas como amigo Después de nuestra amistad se provocó enemistad, varios por voluntad Quería partir esto a la mitad, pero que va, eso no lo pudieron completar La confianza y la verdad, la sabemos dominar Alejarnos fue el tiro para hacerlo, fue un lío Al completar este punto la vida nos dio un giro hacia adelante, yo me guío hacia atrás Yo no miro con lo cercano a mi ser, no te metas que sos mío De desconocerte logré conocerte, de no entenderte ahora te entiendo De cuando me decía que cosas están sucediendo Cosas malas que en el área se están moviendo Después de todo me di cuenta, que la pura maldad abundaba por mi cerca Que si no me alegaba mal las mentes tan atentas Pero por usted todo murió de forma lenta Un amor diferente siempre has tenido en mente Y eso yo lo sé Porque te gusta estar conmigo, y cuando otro se acerca lo ubicas como amigo Un amor diferente siempre has tenido en mente Y eso yo lo sé Porque te gusta estar conmigo, y cuando otro se acerca lo ubicas como amigo Te conocí en una tarde Yo te di la mano y para mí eso fue tu ser Te analicé y tú me analizaste Y luego nos dimos cuenta que somos la diferencia Después de ahí yo empecé a meterte en mente De forma decente, de forma inteligente Centrando mi mirada en ti profundamente Y metiendo que me acoge todo el ambiente Es el chico natural, no me entro en el mic Esto es talent suyo Gente decente de family Un amor diferente, era lo que el que querías junto a ti Y ya lo tienes Porque me tienes a mi Porque me tienes a mi Jejeje Pigo Charri Solo ATL By the natural girl say love Joe dichoso To a mi gente Les ingles De parte del chico natural Coming back into my The natural boy Música 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 Gracias por ver el video.